Aquí les tengo un pequeño vídeo, vamos a hablar un poco sobre lo que es la reparación de electrodomésticos que es lo que se debe de dominar y que cuáles son las herramientas que se debe de tener para iniciar en este trabajo algo muy importante que se debe de aprender es los nombres de los componentes también saber diferenciar lo que son las partes de una tarjeta y poder hacer medición de voltajes porque son cosas fundamentales para aprender lo que es la reparación de electrodomésticos no es necesario contar con una gran cantidad de herramientas aunque eso también garantiza una mejor calidad de trabajo pero cuando nosotros estamos iniciando en lo que es la parte de la electrónica como yo les he comentado a ustedes en mis vídeos anteriores incluso en los likes que he hecho en mi canal cuando yo inicié en este trabajo yo no contaba con ninguna herramienta actualmente cuento con una gran variedad de herramientas pero algo muy importante que siempre se debe de tener para iniciar en este trabajo es contar con desarmadores para así poder desarmar lo que son los aparatos electrónicos que estemos reparando contar con una pistola o cautel para poder hacer las soldaduras y no dañar los circuitos electrónicos también ocupar lo que es pasta de soldar algo muy esencial que se debe de tener para hacer este tipo de trabajos es un probador ya sea analógico o digital para así poder hacer las reparaciones porque yo he tenido la oportunidad pues y muchos colegas me han escrito al privado donde me hacen consultas sobre algunas fallas y que qué soluciones les puedo dar pero no cuentan con ningún tipo de herramientas quiero comentarles algo muy importante en lo que es la electrónica y en la electricidad hay una ley que todo componente electrónico que se queme o si nosotros generamos un cortocircuito en la tarjeta podríamos provocar problemas serios ya que ahí podríamos dañar completamente los componentes y el aparato no va a funcionar para nada por eso no es necesario tener estudios profesionales para poder ejercer esta profesión de lo que es la electrónica ya que se puede aprender de manera casera pero siempre se deben de tomar en cuenta todo lo que son las normas de seguridad para así ejecutar este trabajo qué es lo que les trato de decir con esto que en mi canal pueden encontrar una variedad de vídeos y también una gran cantidad de fallas en los cuales se les da solución es muy importante que ustedes miren los vídeos completos para que así de esta manera también vayan conociendo las partes de una tarjeta también conozcan lo que son los componentes electrónicos y medición de voltajes si quieres aprender electrónica también todos los que me comentan que quieren aprender electrónica como les digo es súper fácil lo más importante que hoy en día tenemos acceso a lo que es el internet en donde podemos encontrar una gran variedad de vídeos no solamente en mi canal bien, hay canales los cuales suben muy buen contenido que incluso yo he realizado reparaciones mirando algunos vídeos de otros colegas que también comparten su conocimiento pero como les digo cuando no tienen acceso a estudios y ustedes aprenden electrónica de manera casera por decirlo así es muy importante dominar este tipo de cosas ya que si nosotros creamos un corto quemamos la tarjeta ahí ya no habrá nada que hacer siempre deben de tener en cuenta todas las normas de seguridad como les comenté anteriormente porque en la electrónica si nosotros cometemos un error solamente será una vez no hay vuelta atrás ya que la electricidad si causa un daño ya no habrá solución si generamos un daño en la tarjeta electrónica la única alternativa sería cambiar la tarjeta completamente por eso es muy importante que si ustedes quieren aprender en lo que es la electrónica puedan seguir todo mi contenido en mi canal de YouTube también en YouTube pueden encontrar una gran variedad de canales los cuales comparten también sus conocimientos y de esta manera ustedes puedan aprender más sobre la electrónica y como les dije les mostré también las herramientas fundamentales que se deben de tener para así poder ejercer este trabajo si no cuentan con una herramienta de las que les mostré anteriormente las cuales son muy pocas pistola o cautel un probador desarmadores y también unas cuantas tenazas para así poder retirar los componentes más fáciles también una herramienta casera que es muy importante de tener si nosotros no contamos con un compresor o una pistola de aire que es la manera más fácil de retirar estaño podemos hacerlo con un extractor el cual es muy accesible y tienen un precio muy económico por eso es muy importante que siempre que quieran aprender sobre alguna falla miren el video completo para que así se afinen mucho más y puedan detectar la falla mucho más fácil no